muy buenas tardes bienvenidos a un episodio más de el podcast desde la azotea en esta nueva temporada un nuevo episodio repite nuestro invitado Juan Pablo Remolina Schneider que ya estuvo con nosotros en un episodio especial anteriormente y hoy está con nosotros para venirnos a conversar y a platicar con todos ustedes aquí a charlar sobre la memoria sobre los recuerdos este tema súper interesante pero antes de empezar a platicar y enterarnos de cosas que no sabíamos quiero dar la bienvenida a Juan Pablo así que Juan Pablo bienvenido ahorita estamos en conexión yo aquí en Costa Rica y vos en Colombia así que cómo estás Juan Pablo como a tanto tiempo sí muchas gracias Juan Carlos por la invitación estoy muy bien y es un gusto pues poder conversar de este tema que es tan interesante y tan enigmático para las humanidades en general que sería el el recuerdo y la memoria entonces muchas gracias por la invitación Juanpa súper contento y me podrías contar y también cómo va tu libro porque la última vez que estuviste por aquí una primera vez estuvimos conversando sobre él sobre el libro qué tal cómo cómo marcha todo eso antes de arrancar con el tema para los que no vieron el podcast anterior me invitó Juan Carlos mi libro se llama los signos del tiempo Ricardo Rendón una mirada crítica de la política de 1930 es un texto sobre historia de la caricatura sobre un caricaturista de principios del siglo XX acá en Colombia un caricaturista político pues hasta ahora ese fue como un proyecto inicial que realicé como parte de un trabajo final de una asignatura de historia yo soy sociólogo y estudiante del pregrado en historia y de la maestría en historia y fue un proyecto del pregrado en historia y pues ese libro ya ya pues ya fueron todos como las reuniones de lanzamiento y ha tenido pues bastante buena difusión y he recibido varios comentarios respecto respecto a la obra y actualmente me encuentro desarrollando con un proyecto un poco más más amplio sobre el derivado del libro es decir mi libro es como apenas un semestre en la vida de ese caricaturista y ahora estoy realizando una como tesis de maestría un trabajo ya completo una biografía intelectual completa de este mismo caricaturista entonces como que genial un buen impulso ese libro me dio como mucha motivación para este proyecto mucho más grande ya de 30 años qué bonito a Juan Pablo que 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 bien y que la vida le permite a uno poder trabajar todo eso y entregarlo y no lo y Juan no lo haces para vos sino también lo compartís con los demás entonces yo creo que hay ahí un mérito extra y es un privilegio como poder trabajar digamos esto de la investigación en historia o la investigación en las humanidades es como una especie de ocio también no es muy chévere poder dedicarse a eso que es pues un ocio en realidad un ocio con unidad muy bien eso me gustó Juanpa me encanta todo eso que nos cuentas y hoy venimos a platicar sobre un tema que es la memoria de los recuerdos también porque vea que justamente estamos recordando aquella ocasión que estuviste por acá Juan de increíble esto escucha una frase que dice lo siguiente Juanpa es como estoy como agregando un poquito de sal al platillo de hoy que tenemos para todos nuestros oyentes decía José Luis Borges qué recuerdo el suceso o la primera vez que lo recordé eso me encantó pero bueno yo creo que parte de esto vamos a poder hoy desmenuzarlo y platicarlo qué recuerdo el suceso o la primera vez que lo recordé ya me dejó pensando eso pero quiero que vos ahora sí yo nada más puse algo ahí y vos compartimos un poquito acerca de memoria y acerca de recuerdo por favor eso que planteas es muy interesante esa cita de Borges sobre pues por dos aspectos primero Borges es como un desde la literatura de uno de los escritores que ha profundizado bastante dentro de sus poemas sus cuentos en relación a la memoria tiene como una versión también crítica interesante sobre ese acto de recordar que el recuerdo pues como que lo hemos cogido mucho nosotros los historiadores pero realmente pues es un tópico que ha sido trabajado fenomenalmente por la literatura y por otro lado es interesante porque eso que planteas en relación a si el recuerdo es como está asociado está vinculado al fenómeno es decir al primer impacto visual que tenemos sobre un acontecimiento o si por el contrario es estar relacionado con pues con una falsedad de cierta forma el recuerdo no el recuerdo no es asociado tanto al fenómeno sino pues a un acto cognitivo no y eso digamos ha sido como una 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 problemática que se ha planteado desde los comienzos de desde la antigüedad Aristóteles y Platón pensaron también o problematizaron la memoria en relación a esa dualidad y esa relación que tiene el recuerdo como con la verdad que no se sabe si el recuerdo es como una especie de vela o sea de cera es la imagen que tenía Platón una metáfora de la cera entonces él decía que hay una impresión y esa impresión como que queda plasmada en esa en esa como trozo de cera que tenemos todos en nuestra alma más o menos entonces decía como la problemática era mirar cuando esa impresión pues era verídica o si esa impresión por el contrario pues nos llevaba hacia una falsedad era una imaginación algo imaginario entonces ese ha sido como la primera problemáticas que han surgido en relación al problema de la memoria y pues más adelante como que esa problemática tampoco es que haya haya mutado mucho y otros pensadores dentro de la historia dentro de la literatura como que han planteado también esa misma cuestión y no no ha sido como posible llevar esa solución sobre todo llegar a una solución sobre todo con el hecho de que pues en la actualidad nuestro pensamiento pues no está tanto preocupado por la pues por la relación tan como tan estrecha o tan cristalina entre entre las palabras y entre los los fenómenos las imágenes que nosotros nos hacemos de las cosas y las cosas en sí mismas no porque nuestro pensamiento en la actualidad es un pensamiento representativo y ya es muy claro que digamos nuestras palabras o las imágenes o cualquier forma de comunicación pues parte de ese parte del hecho de que es una representación de la realidad no es como una especie de juego de sombras de la realidad no una sombra de aquel acontecimiento real no mientras que en la antigüedad pues era mucho más problemático porque había como una como relación de autenticidad en donde en donde las cosas tenían como una estrecha relación con las palabras y con la forma como las evocamos entonces esa problemática pues era mucho más importante por ejemplo por eso en la antigüedad mientras que ahora pues ya se ha desdoblado un poco ese ese mito y pues sobre todo con la hora con los conocimientos de la de la psicología también pues se ha planteado como lo falible que puede ser la memoria y todo lo que se puede escapar dentro de ese acto de de rememorar un fenómeno del pasado entonces por eso me parece bastante como curiosa esa referencia guau guampa yo podría seguir escuchándote horas porque me encanta lo que lo que nos cuentas y como el ser humano ok a través de la historia en diferentes sociedades organizadas grupos colectivos ha intentado entender verdad siempre con algunos referentes algunos pensantes ahí de manera especial sobre qué es la memoria sobre qué es los recuerdos me encantó esto que nos compartías sobre la impresión de estas figuras griegas de comparar y compararnos o comparar este proceso de recuerdo de que de eso que nos queda con lo de la cera de 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 una pela me encantó eso de hecho me puse a volar unos segundos cuando compartías eso y cómo quedamos marcados a través de la de la historia pero juanca yo juanca hoy juampa juampa yo me pongo a pensar qué curioso que hay personas que pueden recordar no sé si te pasa que pueden recordar voy a usar ese término para entenderlo para entenderlo es una práctica tal vez no sea el más preciso pero hay gente que puede recordar con mayor facilidad o guarda o puede ir a buscar a su disco duro mental y extraer esos recuerdos más sencillamente que otros por ejemplo me ha pasado que he compartido alguna experiencia del pasado con alguien y esta persona recuerda más detalles que yo que también estuve ahí yo no sé si te pasa también juampa de esa manera y qué curioso que así ocurra verdad por supuesto creo que estoy adelantando un poco pero pero me parece muy interesante que dos personas en una en condiciones similares se enfrentan a un hecho y y al final los dos no terminan recordando lo mismo eso me parece muy curioso cosa que si ponemos dos celulares a grabar que sean de diferentes marcas un suceso y al final observamos el vídeo de los dos se va a ver prácticamente igual pero con el cerebro no ocurre lo mismo entonces me llama mucho la atención sin eso no sé si te ha si te ha pasado eso verdad que 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 pues contémosle a la gente que nos está escuchando yo creo que desde la psicología de ver muchos muchas investigaciones en relación a pues los las diferencias fisiológicas no que y como esas diferencias fisiológicas afectan pues ese acto de recordar sin embargo yo pues más lo pensaría es ya como desde una visión más disciplinar mía como en tres sentidos ya digamos con lo primero que mencionaban aristóteles decía que digo platón en esa metáfora de la de la acera decía que pues había como una forma para explicarlo de manera fácil era plantear que había personas que su alma tenían como un bloque de ser un poco más grande o de mayor tamaño y eso es lo que le permitía como asimilar mejor la recordar 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 de alguna manera sin embargo pues ya viéndolo alejándonos de aristóteles y ya viéndolo desde la sociología y más desde la historia yo plantearía que pues primero que todo hay que hacer una distinción entre lo que es recordar y memorizar digamos recordar tiene desde su etimología y desde la manera que ha sido utilizada por ejemplo en la literatura o en la historia esta palabra tiene como un significado muy distinto al de memorizar a veces uno como que asimila recordar con memorizar cosas no con obtener información y poderla sacar en momentos determinados sin embargo el recuerdo no es tanto eso de hecho samuel beckett cuando cuando analiza el texto de cuando analiza la obra de proust el en busca del tiempo perdido él menciona que es el tema como central de esa novela de por ustedes es el recordar la memoria más específicamente la memoria involuntaria entonces brusti y de alguna forma samuel beckett diferencian dos tipos de memoria una que sería la memoria voluntaria y la memoria involuntaria la memoria voluntaria sería como lo que estás mencionando esa capacidad como intelectual desde de ser consciente en un determinado punto unos sucesos del pasado mientras que él dice que bruce dice que esa no es una memoria eso no es recordar sino que es una especie de ilusión es una especie de imaginería esa memoria como racional esa memoria que me permite como sacar determinado acontecimiento del pasado y traerlo es el presente porque es un acto como intelectual él dice que la verdadera memoria es la memoria involuntaria y la en donde el personaje este este crítico de cocina prueba como el ratatouille perfecto y en ese momento como que le trae el solo probar ese ese ratatouille le hace como le permite tener un flashback hacia su infancia y hacia la vez que que había probado como ese ese plato que de alguna manera lo lo hizo feliz no entonces eso es lo que le diría que es un recuerdo verdadero un recuerdo esos recuerdos involuntarios en donde uno no 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 busca un dato sino simplemente es como una especie de experiencia de experiencia y una experiencia que uno no racionalmente no puede volver a atraerse sino que es como es fortuita y es azarosa en cualquier momento se puede detonar y lo que dice es que este tipo de memorias involuntarias se detonan sobre todo con los sentidos como no tan potentes los sentidos que no son tan potentes en nosotros por ejemplo el olfato con el gusto con el gusto con el sonido una canción es la que puede también detonar muchas veces estos recuerdos o en Gabriel García Márquez el olor de la guayaba es el que trae a la memoria pues ese pasado o esa experiencia que que uno trae que uno trae de alguna forma involuntariamente el presente entonces digamos para mí esa memoria involuntaria es la que yo asociaría más a la noción de recuerdo y el recuerdo entendido como más desde su sentido más etimológico desde su etimología que ya pues había comentado por Instagram que la palabra recordar venía del latín recordar que sería recordar y significa corazón y re pues tiene que ver con volver o con repetir entonces sería pues la palabra tendría que ver con volver al corazón con volver a esos puntos en donde a esos momentos en donde uno fue feliz a esos momentos que a partir de esos sentidos como un poco bastardos dentro de nosotros logramos como experimentar experimentar realmente nuestro pasado ¿no? un momento específico del pasado y no sería que es diferente al hecho de memorizar ¿no? memorizar ya tendría mucho que ver con esto entonces ya como para responder a tu pregunta desde como un tercer punto lo que dice digamos la sociología de la memoria y especialmente un autor que se llama Michel Albaix él menciona que hay dos como grandes memorias también o sea dos conjuntos de lo que es la memoria y hay una memoria individual y una memoria colectiva entonces él dice que la memoria individual de alguna manera es también una especie de memoria colectiva sino que lo que pasa es que pues cada persona tiene está atravesada por una serie de características sociales por una serie está integrada en una serie de grupos diferentes ¿no? en la familia pues bueno su carrera o su ámbito profesional está pertenece a una nación pertenece a una que tiene una cultura específica ¿no? y como que todos esos elementos en cada uno se entrecruzan de diferente manera ¿no? no todos tienen como ese mismo trasfondo social entonces lo que dice Albaix es que la memoria individual surge en la medida en que nos vemos atravesados por una serie de como trasfondos sociales entonces esos trasfondos sociales diferentes son los que nos permiten recordar de cierta forma y él habla también de esa experiencia de un viaje entonces él dice yo a veces puedo, yo a veces tuve como la experiencia tuve la experiencia una vez de viajar con unas personas extrañas a mí las que yo no era amigo ni pertenecía a los mismos grupos que ellos entonces si yo recordara ese viaje y ellos también hicieran ese mismo ejercicio pues mis recuerdos serían totalmente distintos a los recuerdos de ellos ¿no? y él lo explica porque dice que él está atravesado por una serie de como trasfondos sociales distintos y una serie de representaciones, imaginarios sociales que le permiten ver una realidad de un modo determinado ¿no? le da como una visión disciplinar una visión que le permite ver el mundo desde unas aristas específicas ¿no? mientras que la gente que pertenece a diferentes grupos o que está afectado de alguna forma por diferentes formas de pensamiento colectivo que son distintas a las mías pues verán y recordarán ese acontecimiento de una manera distinta uno está como en ese acto de recordar afectado por esos valores sociales que uno tiene como inscritos en su forma de pensar entonces así es que lo explica ¿no? no tanto como algo fisiológico sino por esa intersección también de diferentes grupos sociales dentro de uno ¿no? como dentro del individuo eso está súper súper interesante Juan Pablo eso me gusta mucho porque a veces y no sé por qué o sea como un déjà vu pero siento que esto lo he conversado lo he platicado justo este momento de que recordamos pero para esa ese proceso de grabado ok está a ver puede ser alterado manipulado trastornado dependiendo de algunas variables entonces eso eso me resulta bastante interesante bastante interesante hay gente que lo usa inclusive para hablar de los procesos de registro de la historia ¿verdad? que siempre hay un siempre hay una versión en la guerra por ejemplo del que gana y del que pierde ¿verdad? generalmente se registra del que gana la versión del que gana ¿no? del que pierde entonces también es bastante interesante gente muy crítica que dice es que no es que lo que está en los libros ¿verdad? hasta nada que ver ¿verdad? y la versión solamente de una parte hablando de eso ¿verdad? esa selectividad de información o acomodo de los hechos independientemente si ocurrieron así o no ¿verdad? pero es simplemente que yo los veo así porque estoy desde esta esquina entonces me parece muy interesante muy bonito y ahora que hablabas porque estamos aquí sociología de parte tuya y aquí la parte humildemente la parte de ciencia ¿verdad? que es mi área y hay un científico llamado Daniel Ors que dice que la memoria funciona a partir de la repetición y de la emoción es que interesante esto ¿verdad? como porque vos estabas conversando y hablando de esto de la repetición ¿verdad? pero también tiene que ver con la emoción ¿verdad? que nos evoca o que nos que nos provocó y de esa forma lo grabamos se imprime en nosotros que emoción salta y hay todavía hay un científico un poquito más contemporáneo Rodrigo Kianquiroga que me encanta lo que dice dice que los mecanismos para memorizar y para que se queden grabados en nosotros deben estar acompañados de algún contexto el contexto influye entonces ¿qué piensas acerca de esto de cómo el contexto ¿verdad? puede influir yo sé que estamos platicando alrededor de esto pero que podamos hablar un poquito más de el contexto en los procesos de memoria de recuerdos ¿cómo ese contexto ¿verdad? nos influye nos llega a afectar inclusive ¿qué piensas Juanpa? yo creo que tiene que ver como sí con lo que estaba comentando de Albax y con la relación entre memoria individual y memoria colectiva que eso me gustó mucho y ahorita quiero comentar algo al respecto pues ya lo tengo ahí en el tintero pero dale yo siento que el contexto es eso digamos es como las corrientes de pensamiento que nos están atravesando en diferentes como individuos como sujetos entonces digamos en un viaje no es la misma imagen del pasado la que sería por ejemplo un biólogo a la que sería un antropólogo en cierto punto uno tiene como una visión disciplina y uno empieza y uno empieza a ver una serie de cosas cuando experimentes cuando viaja que son totalmente distintas pues yo me fijaría más como en la cuestión social la cuestión humana o digamos en esas marcas que pueden haber sobre el pasado de esa comunidad mientras que un biólogo pues se fijara más como en los árboles y tiene como todo un como todo un bagaje para ver la realidad distintas como una especie como de grilla que uno tiene unas gafas más o menos como unas gafas que uno tiene para ver el mundo y siento que es inevitable como deshacerse de esas gafas todo el mundo tiene que en todo momento ponerse unas gafas para comprender o menos medio así la realidad entonces yo siento y Juanpa y Juanpa perdón porque ese programa es para vos sos el invitado entonces es para que vos hables ¿verdad? y aparte que hablas y todo lo que dices es súper bueno pero increíblemente lo que acabas de decir coincidentemente y es que el antropólogo o el biólogo luego van a contar lo que vieron hasta con su vocabulario que es muy particular ¿verdad? también eso influye no es lo mismo las expresiones utilizadas por uno y por otro para luego ¿verdad? pasar ese recuerdo pasar compartir eso que quedó grabado en la memoria sí total y ni siquiera el lenguaje ¿cómo influye también? sí y es que digamos la forma como establece también el pensamiento colectivo la forma como uno piensa es a través del lenguaje es como la manera en que uno como asume la realidad es a través del lenguaje y eso es bonito porque también desde la sociología pues mencionaban que la potencia del lenguaje es esa es que pues uno tiene como una experiencia muy limitada o sea uno tiene una cantidad de años que puede vivir en el mundo y pues una especie de lugares que puede recorrer o sea súper limitados ¿no? que y el lenguaje es como el que le permite a uno como experimentar de alguna manera o traer a colación como recuerdos de que lleva acumulando nuestra sociedad ¿no? o sea nuestro colectivo pues tiene una historia demasiado larga ¿no? se podría decir que desde hace 3200 años antes del antes de Cristo podría haber como las primeras civilizaciones humanas y de aquí hasta la actualidad pues ha recolectado como un saber muy amplio ¿no? y lo que dice pues desde la sociología es que el lenguaje es eso es como una forma de recolectar esas experiencias del pasado y poderlas utilizar es como una herramienta un privilegio monumental ¿no? es como expandir mi propia experiencia por un millón de veces ¿no? un montón de cosas que yo evidentemente no podré ver en mi vida ¿no? yo probablemente no veré un iceberg en mi vida pero pues tengo esa palabra y puedo asimilarla ¿no? y puedo hablar con propiedad sobre sobre este fenómeno que probablemente no pues no pueda durante mi recorrido histórico durante mi recorrido personal experimentar por mi propia cuenta y entonces es como la riqueza también del lenguaje y como su relación también con la memoria que me parece desde la azotea podcast con Juan Carlos Solano Juanpa recuerdo que cuando estuviste la vez la vez pasada con Juan Carlos acá en el podcast en un episodio mencionaste algo interesante que decía algún escritor que que si él tratara de registrar un segundo me parece de 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 la experiencia de vida le llevaría a escribir eso un montón ¿verdad? si quisiera registrar lo que en un segundo ¿verdad? por ahí estoy espero no no recordar mal pero hay donde uno se sorprende los mecanismos de memoria que tiene el ser humano me pasa con el computador que se llena el disco duro y ya no cabe más ya no entra una foto más ya no entra un video más un documento más pero el cerebro por dicha no nos pasa eso ¿verdad? de que usted dice o sea que usted conoce a alguien más y que el cerebro le diga así una señal no puede guardar más información ¿verdad? disco duro lleno podés seguir eso me parece muy interesante y voy a llevarte algo como también entra no solo el individuo como un receptáculo de la información de los hechos sino la sociedad el colectivo y aquí vienen muchos fenómenos también no sé si has has oído o has leído acerca de esto que se llama el efecto Mandela sí Juan son como recuerdos que como falsos o sea que que uno como que empieza a asociarse con ciertas cosas y son como pero no sé no sé si puedes profundizar o de pronto dar una definición más por supuesto son recuerdos falsos pero compartidos por un gran grupo de población entonces parece increíble que esto que esto llegue a ocurrir y hay un ejemplo muy claro dice que dice el texto que el mejor ejemplo para explicar esto que ocurre dice que en el año 90 año 90 a ver yo ya había nacido usted ya había nacido en el 90 no sigamos más porque si no ya ya queda queda eso terrible pero ya en el 90 ya había nacido yo pero está muy pequeño quiero decirlo verdad es está dice que cuando Nelson Mandela fue liberado finalmente de prisión se ocasionó un gran albroto bien por parte de la población el motivo era que estas personas estaban seguras de que Nelson había fallecido en prisión incluso aseguraban que presenciaron el momento en el que se comunicaba su muerte por la televisión así como el entierro sin embargo eso no había ocurrido pero había un gran grupo de personas diciendo como que lo van a leer como que que es eso si Nelson murió lo vimos por televisión y vimos su entierro no era una broma era cierto la gente estaba reportando esto entonces un gran número de personas recuerda algo casi de manera exacta pero es falso nunca ocurrió Juanva la memoria nos puede jugar en contra no es perfecta yo creo que aquí eso es lo a eso también quería quería conversar un poco que no es perfecto el proceso de de memoria y de grabado que manejamos los seres humanos creo que hay otros seres vivos que tienen procesos de memoria en verdad específicos mejores que los de nosotros pero bueno que piensas al respecto de que no es tan perfecto este disco ese disco dur que dices a partir y reaccionando por ejemplo con esto que pasó con el llamado efecto Mandela yo creo que como un elemento tan importante de la memoria de nosotros es como la capacidad de olvidar también que es importante es también como algo necesario o sea no y con lo que mencionabas en un principio sobre sobre el texto de Borges de Funes el Memorioso en donde decía que pues había un personaje que podía recordar exactamente todo lo que había pasado sin embargo pues por esa capacidad de recordar todo lo que había sucedido en un instante como que el tiempo que le tomaba para pues para reescribir un instante de su vida pues era como imposible abarcar ¿no? por la cantidad de detalles que tenía entonces esa es como la importancia de la memoria también de nosotros o su utilidad reside en eso en que es una memoria selectiva de cierta forma porque si no no fuera selectiva y tuviéramos como esa gran cantidad de detalles no existiría la posibilidad también de comunicarnos ¿no? de la comunicabilidad de nuestra experiencia individual entonces yo siento que que digamos eso que uno podría considerar una falla de la memoria o una limitación que es pues esos dos elementos es como la cantidad de detalles que se pierden ¿no? y también el olvido también de alguna manera son virtudes ¿no? pues por un lado la cuestión de los limitados detalles por la comunicabilidad y la cuestión del olvido también porque dentro de nuestro como devenir como individuos y como colectividades también pues uno se ha atravesado con momentos traumáticos ¿no? y con momentos de conflicto y entonces también es importante a veces pues olvidar ¿no? porque pues hay recuerdos que por ese carácter afectivo también de esos recuerdos pues como que realmente le hacen a uno daño ¿no? esos recuerdos traumáticos por ejemplo las personas que vienen de participando en ciertas guerras o que fueron víctimas de atentados terroristas o como eventos traumáticos de ese estilo pues es es necesario también ese pues no ese proceso de de sacar toda esa información de pues de su cerebro pero sí al menos de como olvidar detalles y y es como un mecanismo también de defensa también del organismo ¿no? de alguna manera entonces también es es importante como olvidar de cierta manera así pues digamos como historiador sea algo que no no es lo que uno busca ¿no? el olvido es como el némesis del historiador ¿no? es lo que uno busca como combatir en todo momento pero sí es importante reconocer que constantemente uno lo que hace es crear como nuevos relatos y y también pues nuevas interpretaciones del pasado y pues eso también requiere que uno olvide ¿no? que uno olvide otras interpretaciones y olvide otras versiones ¿no? que probablemente no respondan como a nuestras nuestra identidad o nuestras necesidades ahorita como sociedad entonces yo creo que que por más que son como limitantes siento que que tienen esas ventajas esa manera que nosotros tenemos de recordar o más bien sí diría diría eso entonces pues eso me parece como interesante esa cuestión del olvido y de me llama mucho la atención y me pongo a reflexionar Juanpa somos los seres humanos ahorita podemos decir que tenemos la información que manejamos no manejamos históricamente hablando fruto de del recuerdo de hechos que han sido documentados no son el extracto de eso de ese acontecer original sino que es el fruto de un como un teléfono aquí le decimos teléfono chocho que usted le dice a alguien y el otro le dice al otro somos el resultado de un proceso colectivo verdad más que no sé qué piensas acerca de eso los procesos de memoria a nivel colectivo no tanto individual somos el resultado y el producto de qué piensas qué nos puedes hablar acerca de esto yo sé que ahorita hablaste algo de memoria individual y colectiva entonces que nos ahondes un poquitito porque porque también quiero decirte algo el tiempo se ha ido volando también ya vamos 51 minutos estamos ya apuntalando y redondeando no sé en qué momento se fue pero ya se fue muy rápido pero háblanos un poquito por favor de de un poquito más si puedes sobre lo que tiene que ver con la memoria individual y memoria colectiva por favor pues yo lo que siento es que la memoria colectiva también tiene una serie de mecanismos parecidos a la memoria individual y a lo que había mencionado sobre la diferencia entre memorizar y recordar por ejemplo digamos como historiador o uno dentro de la disciplina histórica lo que se busca también pues es reinterpretar el pasado en función de las como de nuestros paradigmas actuales nuestras formas o nuestras sensibilidades actuales por eso es como un trabajo infinito no es que se haya investigado por ejemplo la primera guerra mundial y con esas investigaciones que se realizaron ya quedó resuelta la cuestión sino constantemente pues va a haber nuevas interpretaciones y nuevas formas de devolver ese pasado ¿no? pero entonces digamos dentro de esa perspectiva una versión de la memoria colectiva sería esa versión también racional esa versión como más intelectual de aproximarnos al pasado ¿no? que es lo que hacemos los historiadores que es pues a partir de las fuentes traer la mayor cantidad de detalles ese pasado o acontecimientos específicos del pasado que sería pues muy parecido ese acto como de memorizar que yo había mencionado en relación a la memoria individual pero también pues hay otro tipo de memoria ¿no? colectiva que también estaba muy fundamentada en las sensibilidades ¿no? en la forma como yo me integro a un grupo ¿sí? y la sensibilidad es que ese grupo cultiva en mí como individuo ¿no? los traumas que pasan diferentes colectivos no sé digamos como los judíos luego de la segunda guerra mundial pues tiene una sensibilidad específica y unas maneras de recordar ese pasado que se inscriben también en el cuerpo que no son como formas racionales no son como formas cronológicas de entender ese pasado sino son formas de recordar que se basan principalmente en la sensibilidad ¿no? y de hecho en relación a eso también hay muchas investigaciones actualmente frente a la cuestión de la epigenética entonces se dice que hay una serie de traumas ¿sí? que generacionalmente también se van heredando entonces ciertos colectivos que han sido estigmatizados aunque han tenido un lugar histórico un poco como de víctimas transmiten también esas sensaciones o algunos traumas a las siguientes generaciones y eso se han hecho bastantes estudios en donde se ha confirmado que como esos traumas pasados de mis antepasados se transmiten en mí como problemas de ansiedad o problemas psicológicos que son pues uno diría como materializaciones individuales ¿no? de esos traumas colectivos entonces yo diría que también tiene como una serie de similitud la memoria en relación pues a grupos o a sociedades más grandes también tiene esos mismos como mecanismos diría yo te cuento esta historia que me pareció muy interesante para ir apuntalando al cierre de de esto del tema de hoy de memoria y es eso es interesante por ahí me voy a guindar para poder hacerte una consulta un accidente de tráfico dejó a Ben McMahon siete días en coma y cuando despertó ya no hablaba su idioma natal sino hablaba chino mandarín él sabía chino mandarín básico no como se levantó hablando pero además olvidó su lengua natal no podía hablar su lengua natal gracias a este repentino dominio de una lengua extranjera que él tenía noción de que era chino mandarín había estudiado un poquito pero no a ese nivel gracias a este repentino dominio del mandarín hasta encontró pareja eso me resultó muy curioso y hacia ahí quiero ir como este entrecruzamiento entre distintas etnias culturas grupos humanos influye en los procesos de grabado de los acontecimientos en nuestras mentes porque definitivamente dependiendo de y luego lo hemos tocado estos aspectos de alguna forma u otra en nuestra plática el día de hoy dependiendo de la importancia que yo le dé a ciertas acciones o situaciones así el cerebro la grabará de forma más patente o simplemente la la guardará en un baúl ahí en un cajón que nunca más se volverá a abrir qué importante es esto que ocurre que le ocurre al ser humano que es por ejemplo ir a otros lugares limitado porque hay un corto tiempo de vida pero el encontrar pareja a veces que con de un grupo humano poblacional de un colectivo distinto al que en el que nací por ejemplo trastorna ahora o cambia o incide de cierta manera en cómo yo voy a a qué voy a recordar a partir de ahí qué interesante este fenómeno quería conversarlo con vos a ver qué piensas al respecto qué piensa un sociólogo sí pues yo diría que en relación a las relaciones afectivas y como este estilo el amor tener una pareja enamorarse de alguien pues es entrar de alguna forma en un diálogo pues bastante profundo con ese otro pues uno no llega a ese grado de cercanías y uno no pues logra construir como pues sí un diálogo profundo entre las dos personas y ese diálogo profundo implica también un entendimiento como pues no sé también de sus sensibilidades pero de la misma forma de su cultura y de sus procedencias y pues uno muy pocas veces llega como ese tipo de relaciones en su vida son como contar las personas con las que uno llega a ese como grado de intimidad y como de diálogo dichosamente intercambio intercambio como de sentidos intercambio dichosamente son pocas las personas son pocas sí pero es muy importante entonces yo siento que pues este tipo de relaciones tan profundas pues son como una puerta también para entrar en diálogo con otra cultura y con otras formas de entender la realidad yo siento que uno es como muy monológico en su vida o sea uno solo tiene una voz propia y tiene una perspectiva muy marcada y son como pocas las situaciones que realmente como que le quitan las bases o conflictúan esas bases tan sólidas que uno tiene para su vida siento que las relaciones de pareja son como ese momento también para acercarse o dialogar con otra persona y darle como otra voz o encontrar otra voz distinta a la de uno por eso es que ese tipo de relaciones lo enriquecen a uno mucho siento que también no solo por ese enriquecimiento sino también por el hecho de que nos permite ser empático uno cuando entra en una relación afectiva plantea a la otra persona como un fin normalmente siempre o estamos acostumbrados como occidentales a utilizar las personas como medios hay ciertas funciones hay ciertos roles que cumple cada individuo dentro de la sociedad y nosotros tendemos dentro de esa jerarquía dentro de esa organización del trabajo social como utilizar a las personas a veces como medios y siento que en las relaciones afectivas es como donde finalmente uno logra ver a la otra persona como un fin en sí mismo y eso es muy bonito y sobre todo pues por ese elemento como que lo vuelve uno mucho más humano y también pues enriquece la voz que uno va construyendo la identidad que uno tiene porque al entrar en diálogo con otra persona siento que pues ese diálogo también se refleja en la forma como uno recuerda y la forma como uno ve el mundo de la misma forma uno como que con la persona que uno ama también se permea se permea por su individualidad y por sus preocupaciones y no es como una no es una relación en donde como que yo se extraño a ese otro sino que uno como que se compenetra con esa otra persona de hecho hasta los psicoanalistas mencionan que que muchas veces cuando se rompe una relación uno uno de los mecanismos que uno utiliza para como para no sufrir tanto o no o no no verse como tan afectado por la ruptura es el de como asumir uno mismo en su identidad elementos de la persona que uno que uno abandonó lo que dice es como que esa líbido que uno tiene dirigida hacia la otra persona se convierte en líbido yoica entonces que muchas de las actitudes de uno empiezan a ser parecidas a las de la persona que uno dejó y es algo como inconsciente que uno no se da cuenta pero después si uno lo hace consciente se empieza a detallar a veces las cosas que uno tiene de las antiguas parejas y entonces siento que es importante por eso por la forma como influye también en nuestra identidad y al influir en nuestra identidad evidentemente también influye en la forma como nosotros recordamos y vemos el mundo entonces siento que es interesante ese ejemplo que traes a colación por eso mismo Juanpa definitivamente el proceso de memoria el proceso de recuerdos de creación de recuerdos y de mantenerlos es un tema súper amplio por dicha hemos podido platicar el día de hoy Juanpa con vos sobre esto y sobre cómo estos procesos son voy a decirlo así fácilmente moldeables o sea que no son no están intactos o blindados hay aspectos que pueden incidir y podría uno hasta voluntariamente hacerlo a modo de experimento porque sabe que hay variables que pueden provocar que algo sea más patente menos patente en alguien inclusive emparejarlo con una persona en otro lugar puede hacer que ya ciertos acontecimientos que viva ya no sean trascendentes y por tanto no van a crear no van a quedar en esa ese background ese fondo ahí de recuerdos más importantes entonces me parece muy interesante también los procesos a nivel colectivo e individual que existen de grabado la percepción o la noción que tenían los griegos es increíble sería o sea es no sé si la palabra como hasta romántico suena la manera en que ellos trataban de explicar o de entender los procesos de grabado de recuerdos de acontecimientos de memoria en nosotros para cerrar Juanpa este episodio ya llevamos más de una hora compartiendo con todos nuestros oyentes el tiempo vuela Juanpa que 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 nos puedes platicar a modo de cierre tus conclusiones sobre memoria y recuerdos para que nunca se nos olvide por favor de todo el diálogo que llevamos y con lo que planteas ahorita pues siento que es una cuestión todavía muy muy abierta y que tiene un montón de variables que hay que tomar en cuenta no es un proceso que como lo querían explicar ante los griegos de esa forma tan bonita usando esta metáfora que es bastante subestiva de la acera sino que pues en la actualidad con también esa compartimentación del conocimiento se ha vuelto pues esta cuestión de la memoria que atraviesa un montón de campos y un montón de de disciplinas es una cuestión sumamente compleja y que pues todavía nos sigue pues como moviendo en la actualidad y no es una cuestión como secundaria porque esos recuerdos o esas formas individuales y colectivas que usamos para pensar el pasado pensar nuestro pasado pensar nuestro como recorrido vital individual o nuestro nuestra historia colectiva pues tiene no solo está inscritos en el pasado ni en los libros sino que tiene unos efectos también en nuestro presente las maneras como nosotros usamos para recordar afectan nuestras relaciones en el presente o sea mis recuerdos personales son los que de alguna manera forman la persona que soy mi identidad como individuo entonces en ese sentido es bastante importante y a nivel colectivo también la forma como recuerdo mi pasado recuerdo a mis antepasados recuerdo la historia afecta también la manera como mi colectivo o como mi identidad colectiva dentro de un colectivo se ve la forma como ese colectivo interactúa con otros colectivos un trasfondo de conflicto esa manera de recordar ese conflicto en el presente también puede generar que sigan persistiendo esas confrontaciones o esos roces entre colectivos entre individuos entonces como esa cuestión de de la memoria pues tiene unos efectos muy importantes en el presente y siento que es un campo también abierto para reflexionar en diferentes disciplinas como lo hemos venido haciendo diálogo con la literatura la psicología la historia la filosofía la sociología entonces y es un tema bastante apasionante espero pues que este diálogo haya también sugerido un poco para seguir reflexionando a los que estén escuchando en este momento por favor el proceso debe seguir porque esto es como una cebolla que tiene muchas capas y cierro con una frase de Malcolm X que decía que la historia de los pueblos verdad es no voy a leerla sino para hacerla un poquito y más o menos él nos contaba o nos decía la historia es la memoria de un pueblo y sin memoria el hombre se degrada a los animales inferiores la historia es la memoria de un pueblo y sin memoria el hombre se degrada a los animales inferiores que bonito esto y no olvidemos por favor no olvidemos Juanpa gracias por estar en un episodio más no te olvides de este podcast no te olvides no nos olvides y vuelve regresa por favor una vez más gracias Juan Pablo espero que sí muchas gracias por la invitación y es un gusto conversar contigo siempre se siente uno muy confortable la verdad y se nos va el tiempo volando si es verdad demasiado bueno hasta aquí este episodio nos puede escuchar nos puede ver ahí en estos clips que aparecen también en redes y puede seguir ahí no sé compartiéndolos puede seguir comentándolos para eso estamos así que nos vemos en un próximo episodio y nos escuchamos desde la azotea podcast con Juan Carlos Solano